¿Qué tal Miguel? Cuéntanos un poco sobre tus proyectos de este año, 2014. Bueno, en realidad, gracias a Dios, comenzó bien el año. Esperemos terminarlo de igual manera. Ahí trabajando, eventos. Y hoy, obviamente, pues, estaba preguntando a los verdaderos tu papá de Argentina, ya que están suplantando, se están haciendo pasar por ellos, así que ellos el próximo mes estarán por aquí para denunciar esto, ¿no? Es un delito y ellos estarán también nosotros el día 26 de febrero hasta el 10 de marzo en Hilo, en Bucalpa, en Nima, en Monkey Beach, así que ahí estaremos con ellos, ¿no? ¿Te vas de gira con ellos? Me voy de gira con ellos, vamos a estar con ellos, así que esperemos, pues, pasarle y divertirnos como siempre, ¿no? ¿Vas a estar animando este show? Me voy acompañando, es decir, estar con la gente, pasarla, para que vean a los verdaderos tu papá, que ellos son los suyos, únicos y verdaderos. ¿Vamos a ver a Miguel Rebocio en algún reality este año? La verdad que no sé, no tengo ninguna conversación por el momento, pero no los espero, así que igual tengo otros proyectos que se puedan caminar y esperar, pues, terminar bien el año.